Buenas, hoy vamos a ver desde más cerca el percance que me ha pasado con mis nuevas ruedas. Muchos me habéis preguntado de qué tal van las ruedas. De momento no he dicho nada porque estoy aún probándolas. De momento buenas sensaciones, tienen buena pinta, son ligeras, pero a ver si lo que me ha pasado igual ya no puedo usarlas. Así que vamos a echarle un vistazo desde más cerca. Espero que el arro no se haya dañado. Aún así la marca Nepest tiene repuesto de arro, se puede comprar por separado. Y aparte me he comprado otro juego, no para esta bici sino para la de Gravel Cyclocross. La verdad que es un complejo de encontrar este tipo de ruedas, la que necesito para la bici de Cyclocross. Que son de disco y 9mm de eje, el QR. Tanto delante como atrás. Y Nepest tiene, aunque no sale la página, pero si tú le consultas por privado pues me han conseguido este montaje. Y aparte también trae arrogramientos cerámicos. La verdad que el aro es de Gravel, pero no, Cyclocross Gravel está similar, lo único, pues es bastante ancho. Si quiero competir en Cyclocross, una cubierta de 33mm no lo podré poner porque el balón sería más ancho de 33mm. Así que habrá que poner una cubierta de 30mm para poder respetar las medidas que exige la UCI o la Federación. Y va a 40 por hora de noche por carretera y este hierro no lo vi y se ve que lo pisé y travesó toda la cubierta e incluso llegó a tocar el aro. Esto no sé de qué es, pero parece una llave, si lo veis bien, parece que tiene la forma de una llave. Así que tened cuidado, no dejar las llaves por ahí. Vamos a sacar la cubierta. La cubierta, esto no tiene solución. Aunque hubiera llevado tubules o una de este estilo, pues esto, ya os digo, esto no tiene solución. Pero ya ha atravesado toda la cámara. Pegó una explosión que todo el mundo pensaba que me había caído. Pues habrá que quitar la cinta. Aquí fue. Si tiene ahí un buen arañazo o una fisura, pues toca ponerle epoxi. La verdad que la cinta tubules es esta que trae. Se ve bastante bien, aunque para quitarla cuesta un poquito. Se ha quedado bien pegado, eh. Se ha quedado bien pegado, eh. Es. Ya. Ya. vale el el esto pasó aquí si que se ve aquí un poco de daño ahora hay que limpiarlo bien lo voy a marcar aunque se ve que se ve que se ve la verdad que no se ve tan mal el aro en sí está muy bien y la verdad el tema de los rayos son de la marca no sé si se puede ver aquí bonda y esos son los mismos que usa newman que es la marca cube para sus nuevos bicicletones bueno os voy a intentar explicar un poco cómo funciona el tema del carbono esto la verdad que no se ve muy grave pero por seguridad le voy a echar un poco de epoxy eso quiere decir que casi me aseguro que no no cree ni una fisura porque esto al final la rueda soporta mucha presión por primero por el tema de la presión del neumático y el aire que va dentro y lo segundo lo bache todo lo que tiene que absorber así que aquí lo que voy a hacer es lijarlo un poquito y echarle un poquito de epoxy existen muchos tipos de epoxy bueno el pegamento para carbono y tipos de carbono el carbono realmente son es esto son láminas que van bueno puedes hacer el dibujo que tú quieras y hay diferentes tipos y por eso también se paga una diferencia entre un cuadro barato y un cuadro más caro y claro eso depende del tipo de carbono que es y aparte de cómo cómo va trenzado que por ejemplo una marca que me gusta mucho es Time que ellos todo el cuadro va cosido con lámina de carbono que es muy interesante de verlo pero por eso el tema es las los cuadros que son de imitación son más económicos porque la verdad en muchos casos no miran el como digo como una marca más conocida el tema de los puntos de presión porque ellos lo suelen meter el carbono todo en un molde estéticamente queda igual pero la forma no suele ser similar no digo que todos los cuadros de imitación sean así pero la mayoría sí por eso yo siempre recomiendo si buscas un cuadro que sea original da igual la marca que sea pero que no sea una copia porque la copias intenta imitarlo que al final esto lo voleas a como tú quieres y le pones el el epoxi y se queda tal cual como como eso estéticamente pero funcionalmente no es lo mismo por eso se fisuran tantos cuadros y aparte como he dicho existen diferentes tipos de carbono y epoxis para el tema de la rigidez y la flexibilidad porque al final si tú quieres puedes conseguir que el carbono flexe sin que se rompa y si quieres y si quieres por ejemplo algo rígido pues usas un carbono diferente que incluso aquí ves el trenzado que esto lleva un patrón para que sea lo más resistente posible para este tipo de ruedas bueno me habéis visto con esta lámina a la mano esto no lo vamos a usar en este caso porque aquí el tema es las ruedas yo personalmente no recomiendo arreglarlas al no ser que sea un caso que me ha pasado a mí bueno a mí no que ha pasado así como a mí porque la verdad que no se ve no se ve una fisura muy profunda a ver solo un pequeño ahí rayajo que apenas se nota entonces lo que voy a hacer es lijarlo un poco y echarle un poquito del pegamento para que no se no se desprenda que yo creo que incluso si no le he hecho nada que no va a pasar nada pero lo que puede pasar es si le echas mucho pegamento o no lo dejas igual pues el peso se queda desequilibrado y puede empezar a botar eso hay que tenerlo mucho en cuenta vamos a dejar un poco lo si voy a ponerse mascarilla por el tema de del carbono lo que voy a hacer Solo lo he lijado un poquito, aquí está, no sé si se ve bien ahí, aquí se ve mejor, aquí está la rotura, así que vamos a ponerle una pequeña capa de pegamento, lijarlo y ahí lo dejamos, y ya está. Bueno, vamos a hacer la mezcla del epóxico en el catalizador. Bueno, esto no es nuevo, ya lo he estado usando. Gracias. Bueno, es un poquito demasiado lo que estoy haciendo, pero bueno, mejor que sobre que... de que falte. Bueno. Pues nada, le echamos un poco de epoxy a la zona afectada. Gracias. 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 Lo estoy lijando para que se equilibre un poquito el peso. así ha quedado todo liso lo he estado limando más bueno limpio lo he estado lijando mejor dicho que limar aquí igual si es un papel de lija un poquito más fino lo podría haber dejado un poquito más transparente por el resto el arro se ve muy bien pues hay que ponerle cinta nueva pues hay que ponerle cinta nueva la forma como a través de la cubierta la forma como ha atravesado la cubierta y aparte la velocidad que iba vamos a cortarla por aquí aunque no las pongo tubeless a mí me gusta ponerle cinta tubeless y yo creo que eso también la ha hecho proteger al arro vamos a cortarlo vamos a cortarlo vamos a cortarlo y Y ya está. Tengo una cubierta similar, aunque esta está un poquito usada ya, voy a coger otra, tengo que ir otra que está un poco usada. Es que es para que haga juego, ¿sabes? Por el final esta tiene mejor pinta. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pues ya la tengo casi puesta. Ahora, pues a mí lo que me gusta de esta rueda es que se nota mucha rigidez. Porque con algunas ruedas lo que suele pasar cuando te pones de pie es que empiezan a sonar los discos. Y con estas no... De momento no me ha pasado. Ya se la ves y también bastante más ágil. Y con el viento yo no he notado ningún problema con la de 50. Se ha pinchado. No. 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 El aire que se había quedado aquí abajo, pues ya está, arreglado. No sé los kilómetros que llevaré con esto, pero ya lo he hecho bastante, vamos a ver cómo está por aquí dentro. A ver que se ve bien. Es normal que después del uso, pues que la grasa se ponga color negro. Así veis que le da uso. Nada, se ve muy bien. 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 Bueno, aquí voy a dejar el vídeo para que no salga demasiado largo. aunque por lo gráfico veo que os gustan más los vídeos largos que los cortos, es un poco el mundo al revés, pero se ve que os gusta ver las cosas de mecánica y nada, así está ahora mismo la rueda trasera arreglada y lista para darle gaña. Y ya veréis el montaje de las otras ruedas con el grupo nuevo que lo voy a montar. Nos vemos en un siguiente vídeo.